Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Voces en Libertad, Voces de Mujeres. Tradicionalmente se nos encasilla en algunos temas, pero lo cierto es que las mujeres también queremos y podemos aportar sobre otros que definen el rumbo de nuestra nación. Economía, política, sociedad, medio ambiente, por ejemplo. Aquí queremos escuchar las voces de todas las mujeres, economistas, periodistas, activistas de derechos humanos, emprendedoras y en fin, todas las que sientan que tengan algo que aportar desde el debate crítico, ético y responsable. Quisimos iniciar este primer programa debatiendo sobre qué ha representado para el género tener a una mujer con tanto poder e influencia en las esferas públicas como Rosario Murillo. Esto ha significado mayor protagonismo social en las esferas públicas para las mujeres o también hay más y mejores políticas públicas y campañas dirigidas a erradicar flagelos sociales históricos para las mujeres como la violencia, el machismo o el abuso sexual. Vamos a analizarlo con dos invitadas especiales, pero antes queremos que ustedes conozcan en corto cómo Rosario Murillo alcanzó tanto poder. Rosario Murillo era prácticamente una desconocida para esta nueva generación hasta que su hija, Soy la América, denunció abusos sexuales por parte de su padrastro Daniel Ortega en 1998. Murillo mostró su respaldo a su marido y acusó a su propia hija de mentir. Ese apoyo era importante para Ortega, que en búsqueda constante de recuperar la presidencia necesitaba de una imagen intachable. Murillo se la ofreció en parte al darle la espalda a Soy la América y denunciar que se prestó a una campaña política de desprestigio. Desde entonces, ella dejó de ser una figura opaca y relegada en el partido para ejercer cada vez más poder. Su primera muestra de ese poder fue la estrategia de campaña ocurrida solo un año más tarde, en la que cambió el histórico rojo y negro por colores llamativos como el rosado intenso, el celeste y el amarillo, y los mensajes de fuerza y dominación originados de la naturaleza guerrillera del frente sandinista por los eslogans de amor, paz y reconciliación. Su influencia entonces estaba relegada solo a la estrategia de comunicación. Parece poco, pero es mucho en realidad. El círculo de hierro de Ortega no estaba feliz con la intromisión repentina de la esposa de Ortega. Pero Murillo apenas empezaba su camino al ascenso. En 2007, al ganar Ortega la presidencia nuevamente, su poder se manifestó más allá del área de comunicación y logró sacar al círculo de hierro del campo de influencia de Ortega. Nombró ministros, asesores e hizo de la juventud sandinista la sustitución de la vieja militancia fiel a su marido y a las formas y estilos antiguos del partido. En enero de 2017 asumió como vicepresidenta de la República, una candidatura que habría generado descontento en las más antiguas bases sandinistas que ven en esto una continuidad dinástica al mejor estilo de la familia Somoza. La felicidad de Murillo por el nuevo cargo no duró mucho. Al año siguiente de su nombramiento estalló una ola de protestas sociales que desestabilizaron su gobierno. A consecuencia, recibió sanciones de Estados Unidos, que la acusó de organizar paramilitares y ordenar el asesinato de más de 300 personas. La crisis devino en una condena internacional y una de las peores caídas económicas que haya enfrentado el país en las últimas tres décadas, hoy recrudecida por la pandemia de COVID-19. Es bajo este panorama que muchos críticos aseguran que Rosario Murillo perdió la oportunidad que tanto buscaba, abrirse camino hacia la presidencia de la república. Vamos a conversar sobre este tema con una colega periodista, editora de la revista Magazine y la revista Domingo del diario La Prensa. Ella es Amalia del Cid. Bienvenida, Amalia. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Jennifer, por la invitación a este espacio. Amalia, ¿realmente tiene Rosario Murillo ese poder casi absoluto que se le atribuye dentro de las esferas de gobierno? Pues es una pregunta difícil de contestar así como con total seguridad, pero eso es lo que parece ser, debido a que Daniel Ortega no lo ves tomando decisiones ni apareciendo en público. Hace poco estuvo perdido más de un mes, que no dio la cara durante uno de los episodios más difíciles que ha vivido este país. Además, cada vez que aparece, no parece estar muy bien, como te digo, desvaría y no tiene mucho conocimiento, al parecer, de la realidad de este país. Bueno, tampoco Rosario Murillo, pero es ella la que aparece todos los días en el canal 4, dando un resumen ficticio de lo que está pasando en este país. Parece ser ella la que está como una jefa, como una jefa de facto, de todos los ministerios que hay en el país. Muchos podrían pensar que debido a este poder que tiene Rosario Murillo, esta enorme influencia, no solo dentro del partido de gobierno, sino que es una influencia que ha logrado trasladar a todas las esferas gubernamentales, a todos los ministerios del Estado. Muchos podrían pensar entonces que esto se podría traducir en políticas públicas, más beneficiosas, ventajosas o ventajosas para las mujeres, pero ¿es lo que ha sucedido en realidad? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, como ciudadana alicaragüense, como mujer y como periodista, puedo asegurarte de que no he percibido, no he visto, no he recibido ningún beneficio, ninguna ventaja, porque otra mujer haya logrado acaparar tanto poder y esté en un cargo que le permite tener tanta influencia sobre la vida de otras personas. El discurso de supuesta equidad de género que sostiene el régimen se basa en una ficticia distribución equitativa de los cargos públicos y de las cuotas de participación, cosa que es mentira, primero porque vivimos en una dictadura y en una dictadura solamente un grupo reducido ejerce verdadero poder y tiene verdadera capacidad de decisión, de tomar decisiones. Y además, los cargos en los que han sido ubicadas mujeres para poder crear una idea de que hay una distribución de 50 y 50 en los cargos públicos, pues son cargos de papel. Y eso es lo que podemos ver en muchos ministerios donde ni siquiera se conoce el nombre de la ministra. Como por ejemplo, el ministerio de la mujer, empezando por ahí. Estoy segura de que muchas personas no han escuchado hablar sobre Fanny Sumaya, la ministra de Marena, por ejemplo, Johanna Flores, ministra de la familia, Justa Pérez, ministra de economía familiar. Que además, pues, no son ellas las que responden realmente en muchos casos a doña Rosario Murillo, sino que hay otras personas de por medio, como todo el mundo sabe qué pasa en la alcaldía de Managua. Quizás es uno de los mejores ejemplos de mujeres que aparentemente tienen un cargo, pero que en realidad no lo ejercen, sino que están como figuras decorativas, o están ahí para dar esa impresión de que hay equidad de género en el país. Ahorita tenemos a Reina Rueda, antes tuvimos a Daisy Torres, pero en realidad pues la persona que siempre sale en las conferencias de prensa y el alcalde de facto es Fidel Moreno. Los cargos de las ministras, no, realmente no tienen ninguna autoridad para tomar una decisión. No son verdaderas cuotas de poder las que hay. Pero como te decía, pues esta es una dictadura. En realidad aquí nadie tiene poder más allá de los cortes de Murillo y de su círculo cercano. Todo esto que aparentemente no sirve para nada, ¿verdad? Poner a mujeres en cargos de papel. Sí, obviamente no nos sirve como sociedad, pero al gobierno sí le funciona para mejorar su imagen internacional. Por ejemplo, en el informe de 2018 sobre la brecha global de género del Foro Económico Mundial, que mide la equidad de género de todos los países, pues resulta que Nicaragua apareció en el top 5 en un grupo élite, solamente detrás de Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, con una reducción de 80.9% en la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es algo que no percibimos en la realidad del país, pero es lo que aparece en los documentos que a ellos les interesan. Viene esta gente del fondo y lo que hace es que revisa lo que es visible, los cargos públicos, cómo están distribuidos. Y sí, pues han puesto un montón de mujeres en cargos públicos, que están ahí de adorno, pero que sirven para maquillar toda la realidad y que se refleje otra cosa en esos informes. Ustedes han hecho muchos trabajos de investigación sobre funcionarios públicos, incluidas Rosario Murillo. ¿Qué es lo que se sabe sobre la forma en que ella ejerce el poder? Porque hay muchas personas que dicen que es una funcionaria autoritaria. Sí, lo que se sabe es que es una manera autoritaria y muy, ¿cómo te diría?, bastante con el hígado a veces las decisiones que toma. Es algo que puede ver en el discurso de doña Rosario. De esa misma manera ejerce el poder, de una manera muy, podría hasta decirse que parecida al machismo. Este tipo de poder que se ejerce sobre una persona que está en desventaja. ¿Cómo crees que debería de haber sido el hecho de tener por primera vez en mucho tiempo a una vicepresidenta mujer con tanto poder, con tanta influencia? ¿Qué hubiese representado de beneficio si realmente hubiese aprovechado no solo su condición de mujer, sino todos estos factores que te estoy mencionando para trabajar en pro de políticas públicas que mejoren la calidad y condición de vida de las mujeres en el país? Bueno, primeramente, esa vicepresidenta no tenía que ser Rosario Murillo. Rosario Murillo es la primera dama. Entonces, desde ahí las cosas ya no van bien. No se podía esperar nada bueno porque no empezó bien. Pero en otras circunstancias sí se espera que si hay una mujer como vicepresidenta y mejor como presidenta, sería mil veces mejor, ¿verdad? Que ahorita solo tenemos el caso de doña Violeta. Pero claro que se esperaría que esa mujer vea más por beneficios para la población femenina, que creo que es como el 50% más o menos y quizá más de la población del país. Quedad en los salarios, por ejemplo, mejores condiciones laborales y trabajar en temas que son invisibilizados, como el machismo, el acoso, por ejemplo. Amalia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos regalado esta entrevista y por tu aporte valioso sobre este tema. Muchísimas gracias. Nicaragua no es un buen país para ser niña. Los patrones de crianza hacen que dentro del hogar las cargas de trabajo doméstico sean mayores para las niñas que para los niños. Desde muy temprana edad a las niñas se les asigna tareas como barrer, cocinar, lavar y otros quehaceres dentro de la casa. Incluso cuidar a sus hermanos más pequeños. El anuario estadístico 2019 del Instituto de Medicina Legal revela que ese año se realizaron 3.962 peritajes por violencia sexual en mujeres, de los cuales 1.497 pertenecían a niñas menores de 12 años. Las niñas abusadas que quedan embarazadas de sus agresores no tienen la opción de interrumpir el embarazo porque esto es negado por la ley en todos los casos. Cada día, cinco niñas dan a luz en Nicaragua. Además, un informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas revela que en Nicaragua el 35.2% de las mujeres se unen antes de los 18 años, disminuyendo las oportunidades de alcanzar su máximo potencial. Nicaragua es el segundo país de Latinoamérica con la tasa de embarazos adolescentes más alta. 28 de cada 100 mujeres que dan a luz son menores de 17 años. De 35.000 a 37.000 adolescentes dan a luz en Nicaragua anualmente. Desde el Estado no se impulsan campañas específicas para erradicar estos problemas. En su lugar, el gobierno cerró en 2018 las comisarías de la mujer, niñez y adolescencia que permitían un mejor abordaje de las denuncias de violencia intrafamiliar y sexual. Enterada de su error por las estadísticas, Rosario Murillo reabre poco a poco las más de 160 comisarías cerradas en todo el país. Pero los efectos negativos del cierre anterior ya pasaron factura, dicen las organizaciones feministas, que cuentan de enero a mayo de este año 32 femicidios, cinco más que en el mismo periodo del año anterior. Para conversar sobre este tema, estamos con Marjorie Guevara. Ella es periodista, pero también se ha especializado en temas de género y feminismo. Marjorie, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Jennifer, por invitarme. Marjorie, como hemos mencionado para muchos, el hecho de que Rosario Murillo sea la primera mujer vicepresidenta del país con tanto poder en la historia reciente de Nicaragua y básicamente en la historia en general de Nicaragua. Nunca ha habido una mujer que tenga tanta influencia sobre el Estado como lo ha tenido ella. Muchos esperan que eso se haya traducido en mayores beneficios para las mujeres, pero ¿ha sido realmente así? Siempre que una mujer asume un cargo político, un cargo público, en cualquier nación, y en este caso de Nicaragua, suponemos o creemos que habrán beneficios para el resto de sus congéneres, que las mujeres vamos a tener un papel importante en la nación y que nuestros derechos van a ser reconocidos. Sin embargo, en el caso de Nicaragua y especialmente de Rosario Murillo, pues creo que hemos tenido más que evidencia de que esto no ha ocurrido, porque Rosario Murillo, si bien es cierto, es mujer, pero la forma en que ella ejerce el poder es un poder desde el autoritarismo, un poder caudillista, es machista, es patriarcal, de hecho también es misógino este poder que ejerce Rosario Murillo en Nicaragua. Y por este no se ha traducido en beneficios para el sector, para las mujeres. Si tomamos en cuenta también desde un primer punto en el que Rosario Murillo, con sus actitudes personales, pues negó una violación sexual o prefirió apoyar al violador en el caso del delito de violencia sexual en contra de su hija, Soyla América Narváez. Entonces esta es una muestra inicial del comportamiento de ella con respecto a las mujeres. ¿Pero podemos decir que hubo un retroceso, hubo un avance, o simplemente estamos estancados en el tema de género a nivel de políticas de Estado con Rosario Murillo en el poder? Yo creo que hubo un retroceso realmente, no solo en género, sino en materia de derechos humanos. Hubo un retroceso en este sentido, por ejemplo, el hecho de que tengamos penalizado el aborto terapéutico, el hecho de que hayan más de 16.000 niñas en esta última década menores de 14 años que han resultado embarazadas, producto de violación. El mismo hecho de que tengamos entre 50 y 70 mujeres víctimas de femicidio todos los años y casos en su mayoría que están en la impunidad. Porque el hecho de que tengamos una ley contra la violencia no significa que esta ley está siendo puesta en práctica plenamente. Evidencias tenemos también en el caso de las comisarías de la mujer que desde 2015 a 2017 fueron eliminadas. Hoy se han intentado restablecer, pero la atención que se está brindando a las mujeres en las comisarías de las mujeres es totalmente errada. No hay una atención integral para las mujeres. Y en temas de derechos humanos, yo creo que en general hay un retroceso en derechos humanos. El tema del mismo hecho de que se cierren organizaciones de defensa de los derechos humanos, te lo dice, te lo evidencia. Y el mismo hecho de que haya persecución en contra de mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, de mujeres líderes de organizaciones, y que durante estos 12 años también el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya perseguido al movimiento feminista en general. Entonces, esto te dice de una política, de una estrategia, de una posición de gobierno que está en contra de los derechos de las mujeres. Pero como te digo, no solo en contra de los derechos de las mujeres, porque en 2018 se asesinaron a un montón de jóvenes que son hombres e incluso fueron víctimas de violencia sexual hombres y mujeres. Entonces, en estos últimos años, desde 2007 a la fecha, no ha habido solo un retroceso en materia de derechos de las mujeres, sino que hay un retroceso total en temas de derechos humanos para Nicaragua. Mencionabas en tu respuesta el hecho de que Rosario Murillo, según tu apreciación, ejerce el poder desde un punto de vista misógino, machista. ¿Cuáles son esas acciones o esas actitudes en Rosario Murillo que te hacen suponer esto? Rosario Murillo es parte de este régimen. Mucho se dice que ella toma decisiones mayor parte que Daniela Ortega. Yo eso todavía no lo tengo comprobado y tengo mis dudas también. Pero Rosario Murillo es parte de este régimen. Y este régimen como tal es un régimen violento en contra de la ciudadanía. Es un régimen que no respeta los derechos humanos. Y evidencia tenemos incluso de que estén siendo señalados por crímenes de lesa humanidad. No podemos separar a Rosario Murillo de todo este régimen que tiene a Nicaragua con la bota encima. Rosario Murillo, por mucho de que sea mujer y que en algún momento creyéramos que por ser mujer íbamos a ver los derechos de las mujeres en primer plano, pues eso no ha sucedido. El tema de las comisarías de las mujeres, el tema de las atenciones psicológicas a las mujeres, el tema de que en los casos de femicidios, por ejemplo, las mujeres tengan justicia. Tampoco lo hay. En muchísimos casos no se están. La Policía Nacional no lo está contabilizando como femicidio, sino como asesinato. Y muchos otros ni siquiera los incluyen en sus estadísticas. Por eso vemos cómo varían los datos que tiene, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir con los datos que tiene la policía en su anuario. Hay años en los que tiene 20 casos la policía y aquí hemos estado llegando al punto de tener hasta 70 casos de mujeres víctimas de femicidios. No solo el hecho de esta ley, sino también el hecho del abuso sexual, el hecho de penalizar el aborto terapéutico, el hecho de que en Nicaragua tengamos tantas niñas abusadas sexualmente. Alrededor del 87% de las víctimas de abuso sexual son niñas y el 9% de estos agresores son desconocidos. ¿Qué te dice eso? Que las niñas están siendo víctimas de abuso sexual a lo interno de su casa. Y esto es un silencio total. Esto, el régimen, y entre ellas Rosario Murillo, como lo hemos mencionado, no es una denuncia que se hace. Rosario Murillo manda a las mujeres víctimas de violencia y lo ha dicho en reiteradas ocasiones y hemos sido testigos todos, que las manda a hablar con el pastor de la iglesia, con el sacerdote, que abogan además dentro de su política algunos de ellos con esto de la convivencia familiar que tiene que cuidarse. Y no se cuida la vida de las mujeres. Entonces, estas son acciones que llegan hasta lo más recóndito, lamentablemente, de nuestro país, porque esa vocecita de todos los días, al mediodía, entra a todas las casas de Nicaragua por todos estos canales de televisión hasta los últimos rincones del país, porque también nos transmiten las radios. Y ese mensaje es el que se le está dando, ha estado dando a las mujeres durante esta década. Otro asunto es que se esperaría que Rosario Murillo tomara la iniciativa, por ejemplo, de dirigir campañas o impulsar campañas de prevención contra el femicidio o contra el abuso sexual, pero esto nunca lo ha hecho. Son temas como que, de cierta forma, están censurados para ella. Pocas veces hemos visto que se ha referido a estos temas y me imagino que tendrá un vínculo con el caso que hay dentro de su propia familia, que ya es conocido por todos, el de Soy la América. Pero cómo esto afecta el papel que pueda tener un mandatario o un vicemandatario con el poder que tiene Rosario Murillo de poder impulsar políticas o estrategias que realmente abonen a erradicar estos problemas sociales que son prácticamente flagelos históricos en nuestro país. Así es, Jennifer. De hecho, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres habla de campañas de prevención que deben ser impulsadas desde el Estado en alianza con los medios de comunicación, con las otras instituciones. Sin embargo, esto como vos misma lo decís y están las evidencias, pues, esto nunca se ha hecho. Es más probable que veamos una campaña en amor al COVID, que veamos una campaña en defensa de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, Marjorie, por tus valiosos aportes y tu entrevista el día de hoy. Gracias a vos. En resumen, en el programa de hoy quedó claro que las niñas nacen en desventaja porque los patrones de crianza las obligan a asumir los roles o las tareas domésticas dentro del hogar por considerar que por su género esto es algo que solamente les corresponde a ellas. Además, descubrimos por cifras del Instituto de Medicina Legal que en Nicaragua la mayoría de abusos sexuales ocurre a niñas menores de 12 años. La interrupción del embarazo en estos casos no es permitida aún cuando médicamente se sabe que su vida está en alto riesgo por no estar preparadas ni física ni emocionalmente para una experiencia tan traumática como el parto. No existen políticas públicas ni campañas de educación y prevención desde el Estado para la erradicación del abuso sexual o la violencia. El gobierno pide a las mujeres maltratadas por sus parejas mediar con agresores en nombre de la armonía familiar lo que ha incrementado el número de femicidios que en promedio alcanzan los 60 cada año según monitoreos de organizaciones feministas en el país. Y por último logramos reflexionar sobre la equidad de género que promueve el Estado a nivel nacional e internacional. Lo que descubrimos es que ciertamente el 50% de los cargos públicos están ocupados por mujeres sin embargo estas no tienen trayectoria ni reconocimiento social son ubicadas por su fidelidad al sandinismo y en la mayoría de casos ni siquiera ejercen el poder de mando dentro de sus instituciones sino que tienen a figuras masculinas encargadas de ejecutar las órdenes directas de la pareja presidencial. Así llegamos al final de este espacio recuerde dejar sus comentarios sobre este tema y también compartir para que más personas puedan enterarse de lo que debatimos hoy. Muchísimas gracias por su sintonía nos vemos el próximo lunes aquí en las redes sociales de Voces en Libertad recuerde las voces de las mujeres son potentes y tienen que ser escuchadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!